Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, seguimos con el Evangelio de San Marcos que en este año la liturgia nos propone a modo de reflexión. Bien, tenemos dos relatos bien escuetos según es el estilo de Marcos que nos presentan una sola realidad. Primero, Jesús se entera de que Juan Bautista está encarcelado y continúa en esa misma sintonía. Invita a la conversión. Pero donde se distingue de Juan es que Cristo dice, conviértanse porque el reino está cerca. Inaugura una nueva palabra. Va a ser el corazón de todo su mensaje, el reino. Primero, a la conversión a la que nos invita Cristo no es simplemente una conversión externa como que la que Juan reflejaba en el bautismo. Implica un cambio de mentalidad. Cuando uno está realmente convencido de una realidad o de un gesto o de un acto, lo hace y no le pesa. ¿Por qué? Porque está convencido de que es lo correcto. Por eso Jesús apunta a una conversión que brota desde dentro y que no solamente se queda en gestos exteriores. Y esta conversión es aceptar en la vida de uno el reino. ¿En qué consiste esto del reino? En ningún momento Jesús dirá explícitamente el reino es esto. Simplemente dirá se parece a o con qué lo podremos comparar. Hoy, sin embargo, nos da una pista. Jesús llama a Pedro, a Andrés, su hermano, a Santiago y a Juan, que son los primeros llamados a ser pescadores de hombres, dice. Jesús juega con ese lenguaje. Eran pescadores de oficio, pero como si Jesús potenciara y que cuando uno acepta el reino en su vida, eso se lleva a un nivel distinto, a un nivel superior. Bien, no nos adelantemos. Jesús invita a la conversión, decíamos. La conversión es ese cambio de mentalidad que acontece en el creyente cuando acepta el reino en su vida. Cuando se da cuenta de que muchas veces lo propuesto por lo social no es lo correcto. Entonces, ¿en qué consistirá esto del reino? Bueno, sobre todo humanizarnos. El pecado nos ha deshumanizado a tal punto que ya no vemos al otro como semejante. Lo vemos como un objeto. Lo vemos como un número más. Y lo que es peor, lo vemos como un obstáculo cuando se trata de yo querer escalar o lograr mis objetivos, algo realmente grave. Jesús nos invita a volver precisamente la mirada adentro, ahí donde nos encontramos dentro de nosotros mismos y donde encontrándonos con nosotros mismos nos encontramos con Dios. Y cuando acontece eso, uno realmente se da cuenta de cuáles son las cosas que debe mejorar y cuáles son las cosas que debe potenciar. Se genera un cambio interior, pero solamente en el corazón del hombre. Y eso acontece cuando vos y yo le damos la chance a Dios para que actúe. Ahí acontece el reino en vos y acontece el reino en mí. Cuando yo soy capaz de tener actitudes de caridad, de solidaridad, de entrega incondicional para con el prójimo, estoy haciendo presente el reino. El reino se puede ver, el reino se puede tocar. ¿Por qué? Porque yo tengo gestos de reino en mi vida. A tal punto, esto de acontecer el reino en nuestra vida nos cambia la vida de un modo impresionante. Y para ejemplo, basta un botón. Aquí tenemos a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Siguieron en el oficio, nunca renunciaron al oficio de ser pescadores porque tenían que sostenerse en la vida. Pero dice el evangelista, pasaron a ser pescadores de hombres. Es decir, si tu oficio, si tu profesión no te ayuda a humanizarte y a descubrir en el otro, en el prójimo, el rostro de Dios, bueno, directamente no nos estamos convirtiendo, nos falta algo. Bueno, por eso hoy en este día le queremos pedir al buen Dios que nos dé la chance de que le podamos abrir el corazón y de que nosotros también podamos sentir ese llamado con mi nombre, con mi historia, con lo que soy, para ser partícipes de esto que es el reino, que sin duda alguna es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y digo esto porque miro en la palabra que hemos proclamado y en los dos llamados dice inmediatamente. O sea, es algo que te marca a tal manera que sos capaz de renunciar a otros, a otras realidades consideradas como valores, con tal de perseguir este valor supremo para el ser humano como es el reino. No nos privemos de este gran don inmerecido que nos concede el mismo Dios, que es gratuito, que es muy generoso. No nos perdamos esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.